El apuesto actor Kerem Bursin, que siempre está en la agenda del mundo de las revistas, volvió a llamar la atención con su última declaración. Bursin, que suele guardar silencio sobre todo sobre su vida personal y sus relaciones, hizo una confesión de la que se hablará mucho esta vez. El famoso actor anunció que finalmente se casará con la mujer de la que una vez se divorció y que aún ama. Esta noticia fue recibida con gran sorpresa tanto por los fanáticos como por la prensa sensacionalista. Esta confesión de Bursin devolvió a la agenda su vida privada, que había mantenido oculta durante mucho tiempo, y suscitó amplia repercusión en los medios. Además de los éxitos de Kerem Bursin en su carrera, sus fans siguen de cerca los altibajos de su vida personal. Su relación con su exesposa se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Sin embargo, recientemente comenzaron a correr rumores en el buxtape de la revista de que el amor por su exesposa no había terminado. Ahora, la decisión de Bursin de volver a casarse con la mujer de la que se divorció ha demostrado la veracidad de estos rumores. Entonces, ¿cómo se tomó esta decisión? ¿Cómo se revivió la relación entre ambos? Todas estas preguntas se han convertido en motivo de gran curiosidad para sus fans. En este vídeo discutiremos en detalle cómo Kerem Bursin tomó esta sorprendente decisión, cómo revivió su relación con su exesposa y cómo esta decisión resonó en los medios y sus fanáticos. Para aquellos que quieran conocer el detrás de escena de este gran cambio en la vida de Bursin, discutimos todo en este vídeo. Además, nuestro vídeo también incluirá cómo esta decisión matrimonial afectará la carrera y el futuro del famoso actor. Parece que la confesión de Kerem Bursin y la importante decisión que tomó seguirán dando de qué hablar en el mundo de las revistas en los próximos días. Kerem Bursin sorprendió a todos con su última declaración. El famoso actor anunció que decidió volver a casarse con la mujer de la que una vez se divorció y que aún ama. Esta declaración de Bursin puso fin a los rumores que circulaban desde hacía tiempo entre bastidores de la revista. Entonces, ¿por qué Kerem Bursin tomó esa decisión? ¿Cuáles son las razones detrás de esta decisión? Kerem Bursin es conocido desde hace mucho tiempo por ser un hombre que mantiene su vida personal fuera del ojo público. No dio ninguna información a los medios, especialmente sobre el final de su relación con su esposa divorciada y lo que sucedió después. Sin embargo, en los últimos meses han surgido rumores de que Bursin se ha reunido con su exmujer. El famoso actor confirmó que estos rumores eran ciertos con su declaración. Bursin dijo que su relación con la mujer de la que una vez se divorció no terminó, el amor entre ellos nunca desapareció y por eso decidieron volver a casarse. Esta decisión generó un efecto bomba en el mundo de los medios. Los periodistas de revistas y los fans de Bursin mostraron gran interés por esta declaración. En particular, en la agenda estaban preguntas como por qué el famoso actor tomó tal decisión y cómo se desarrolló este proceso de matrimonio. En su declaración, Kerem Bursin supuestamente dijo que el amor por su exesposa nunca había disminuido y que ninguna mujer podría reemplazarlo en su vida. Estas palabras de Bursin tuvieron un gran impacto tanto en su afición como en los medios. Durante este proceso se puso de relieve la relación de Kerem Bursin con su esposa divorciada. Según informes de los medios, desde hace algún tiempo existe un acercamiento entre ambos. Sin embargo, lograron mantener esta relación fuera de la vista. La relación de Bursin con su exmujer fue durante mucho tiempo objeto de curiosidad en el mundo de las revistas. Los motivos del divorcio de la pareja, los detalles de su relación y su decisión de volver a estar juntos son seguidos con gran interés por sus fans. También se informa que Bursin se mostró muy emocionado al explicar esta decisión. El famoso actor afirmó que habló con su exesposa durante mucho tiempo antes de tomar esta decisión y que sentían que el amor entre ellos aún era muy fuerte. Esta decisión se considera uno de los puntos de inflexión importantes en la vida de Bursin. Es motivo de gran curiosidad cómo afectará este matrimonio a la carrera y la vida privada del famoso actor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.